Hola, vamos a cantar una canción titulada ¿Dónde has estado? y que la vamos a dedicar a la Fundación Española Antonio Machado por las jornadas que acaba de celebrar en torno a Leonor Izquierdo y Machado. Han sido unas jornadas preciosas, interesantes y hemos aprendido un montón. Esta canción se inspiró paseando por estos paseos que frecuentaban Antonio y Leonor y un día tuvimos la visión de ver a los dos juntos pero ya mayores. Nos sorprendió mucho esa imagen y al final llegamos a la conclusión de que en nuestras cabezas se había hecho realidad el milagro que esperaba el poeta y que dejó escrito en un poema precioso e inspirado en este olmo titulado Al Olmo Seco. Esperamos que os guste. No me preguntes dónde has estado, eco de un sitio muy lejano Es un lugar vacío y helado, no quiero estar solo, dame tu mano y a lo lejos veo un jinete a caballo Se acerca de prisa, cabalga despacio Abanza en silencio por un monte pelado Cielo de plomo y un sudor helado No me preguntes dónde has estado, he visto el árbol partido por un rayo A orillas del duelo en las tardes de mayo Camina en silencio, un pueta cansado Que sueña despierto, con ojos cerrados Que pasea con ella, cogidos de la mano ¿Dónde has estado? Me dices llorando Está notizando Un cielo morado Un cielo morado ¿Dónde has estado? Me dices llorando Estaba pintando Un cielo morado Unas hojas verdes Y un río azulado Y unas nubes grises Y a fuego en el caño Un días del duelo Se fue muy largo Un sol de poeta Una tarde de mayo Cerca del olvo Una flor ha brotado Y unos ojos negros Nunca se cerraron Y se oyen las voces De unos enamorados Pasean los dos Cogidos de la mano No me preguntes ¿Dónde has estado? No, no me preguntes ¿Dónde has estado? No, no me preguntes ¿Dónde has estado? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde has estado? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde has estado? Estaba pintando Un cielo morado ¿Dónde has estado?